y que su partido se responsabilice por una de las tragedias más graves en tema infantil en la historia del país, producida por negligencia, corrupción por los funcionarios públicos como lo es Juan Molinado Casitas, que hoy forma parte de su equipo de campaña. Ana Paula Costa Jiménez, no debió morir. Andréa Nicol Figaro Angüez, no debió morir. Andrés Alonso García Duarte, no debió morir. Aquiles Hernández Márquez, no debió morir. Axel Abram Ángulos Césares, no debió morir. Braen Alexander Méndez García, no debió morir. Camila Fuentes Herbera, no debió morir. Tabne Guesenia Blanca Arlosa, no debió morir. Daniel Alberto Galluceta Cabanillas, no debió morir. Daniel Rafael Navarro, Venezuela, no debió morir. Daniel Guadalupe Reyes Carretas, no debió morir. Daréomar Valenzuela Contreras, no debió morir. Denise Alejandra Figueroa Ortiz, no debió morir. Emila Fraijo Navarro, no debió morir. Emely Guadalupe Ceballos Vadilla, no debió morir. Fátima Sofía Moreno Escalante, no debió morir. Germán Paú León Vázquez, no debió morir. Guian Isaac Martínez Valle, no debió morir. Javier Ángel Marzano Valdez, no debió morir. Jesús Antonio Chambrant López, no debió morir. Jesús Julián Valdez Rivera, no debió morir. Jonathan Jesús de los Reyes Luna, no debió morir. Jorge Sebastián Carrillo González, no debió morir. Juan Carlos Roscon Olguín, no debió morir. Juan Carlos Rodríguez Otón, no debió morir. Juan Israel Fernández Lara, no debió morir. Julio César Márquez Máez, no debió morir. Lucia Guadalupe Carrillo Campos, no debió morir. Luis Densel Durazo López, no debió morir. María Fernanda Miranda Ugúes, no debió morir. María Magdalena Millán García, no debió morir. María Jimena Dugués Mendoza, no debió morir. Martín Raimundo de la Cruz Armenta, no debió morir. Montsebrat Granados Pérez, no debió morir. Nayeli Estefanía González Daniel, no debió morir. Paulet Daniela Coronado Padilla, no debió morir. Ruth Naomi Madrid Pacheco, no debió morir. Santiago Corona Carranza, no debió morir. Santiago de Jesús Sabal Alemas, no debió morir. Valeria Muñoz Ramos, no debió morir. Jimena Álvarez Cota, no debió morir. Jimena Yánez Madrid, no debió morir. Si no es de Manuel Rodríguez García, no debió morir. Yasmir Pamela Tampia Ruiz, no debió morir. Yaceli Naomi Baseli Mesa, no debió morir. Yocelyn Valentina Tamayo Trujillo, no debió morir. Por último, queremos leer un párrafo que creo que ninguna de nuestras palabras, por más soledad que sea, pueden acabar de comprender esta tragedia. Grave por la muerte de estos 49 niños. Grave por la idea de las autoridades de que basta con el juego de arrojar las responsabilidades a otro para resolver el problema. Grave por todo lo que está detrás de este fraude de subrogaciones. Grave por la absoluta insensibilidad moral que han mostrado, y ahí no distingo porque se han esforzado por competir al respecto. Y grave porque piensan todavía que el tiempo corra a su favor, y que la gente de Hermosillo, a la que no creo que le otorga el rango de comunidad, se va a olvidar. Que es cosa de propiciar la amnesia que toda la subsana o volatiza. Creo que están equivocados, porque a los de Hermosillo no les pasó Hermosillo, le pasó al país entero.